Nunca estaremos de acuerdo en que se le pongan impuestos a las personas más pobres. Ya de por sí tienen una situación muy difícil. ¿Cómo le pones impuestos a productos como las robos, la medicina, la escuela? Realmente es inservible y esperamos que eso no esté en las mentes del gobierno. Muchas gracias. Mire, vuelvo y le digo, las reformas fiscales se desarrollan simplemente como respuesta a una coyuntura. Pero si esa coyuntura tú la haces con una carga de prejuicio y con una carga de acusación, sencillamente tú estás haciendo un impacto doble. Bueno, yo pienso en conocer el contenido, estudiar la profundidad y ver cómo impactaría el coñado de la patria y se decide si se aprueba, ¿no? O yo no lo conozco, no puedo pedir.